¡Oh! ¡Todo check in un nuevo video de FIFA 23! Si yo tengo pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC Desafío de Metamorfos 8 Vengo a traeros cómo hacerlo gratis, cómo hacerlo con el club Voy a hacérmelo obviamente yo también y vamos a abrirlo a ver si nos tocara algo interesante Así que bueno, antes de empezar deciros que acabo de subir al canal el SBC de Player Pick de héroe de 89 de medio más Elección entre 5 héroes, ¿vale? Así que pasaros por el canal para ver, pues bueno, todo lo que piden Cómo me lo he hecho y lo que me ha tocado, porque ya os digo yo que me ha tocado un jugador que vale un millón de monedas Así que yo que vosotros me pasaría para ver el jugadorazo que me ha tocado Deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te va a tocar Paul Pogba Metamorfo, que lo tenemos por aquí abajo Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada y aparte eres francés Así que bueno chicos, en la descripción también hay mis redes sociales Seguidme sobre todo por el TikTok y por aquí por YouTube, que es donde más activo estoy últimamente Y dicho esto, pues vamos ya con el nuevo desafío de Metamorfos 8 Pero antes de eso voy a abrir algún que otro sobre, ¿vale? Tengo por aquí un montonazo de sobres y más que tengo por reclamar en objetivos Así que vamos a abrir algunos por aquí en el vídeo, ¿vale? A ver si tuviéramos suerte y nos tocara algo interesante O básicamente para conseguir jugadores para poder hacer este desafío de Metamorfos 8 más fácil, ¿vale? Así que bueno, por aquí poco, la verdad, por aquí poco Tengo también el sobre previsualizable, voy a abrirlo porque hoy se me ha olvidado Y como sabéis, y siempre digo, el sobre previsualizable hay que abrirlo a diario Porque nunca se sabe qué día te va a tocar algo chitado en este sobre Así que bueno, por lo pronto no me toca absolutamente nada En el sobre previsualizable Un día más sin que nos toque nada en el previsualizable Ya llegará nuestro día, chicos, constancia Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Sobre mezcla jugadores, vamos a abrirlo Estos dos sobres son de haberme hecho el pick de héroe, ¿vale? Estos dos son los sobres que nos daban al hacer el player pick de héroe en cada uno de los SBCs individuales, ¿vale? Así que bueno, por aquí, pues bueno Poca cosa, la verdad Pero bueno, todo lo que no tenga en el club Me sirve para nuevos SBCs, para mejoras, para crafteo, para lo que sea ¿Qué más tengo por aquí? A ver Doble más 80 No sé ni dónde he sacado este sobre Pero me sirve, la verdad Todo lo que tenga por aquí y no haya que pagar Sirve Keita 81 repetido, hombre, pues un 81 Ujo, además no tengo transferible Iba a descartarlo, la verdad Un 81 tampoco me molesta mucho descartarlo Pero bueno, pues no ha hecho ni falta Doble más 81 Este sobre es de la mejora de inicio de sesión diaria, ¿vale? SBC que tenéis que hacer a diario, por supuesto Que no se os olvide A ver Doble repetido Está feo descartar dos jugadores de 82 Pero es lo que hay Tengo muchos jugadores por aquí y quiero abrir sobres, ¿vale? Así que venga, ¿qué más tenemos? Un jugador con 84 de medio o más Venga, no creo que se ha repetido un solo jugador Tenemos panel, obviamente ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dickland Rice? Pues bueno, no sé si lo tengo en el club Espero que no, la verdad Ahí está Dickland Rice Pues una nueva media de 84 para el club Es 84 o más el SBC Y me sale justo un 84 Bueno, la suerte, ¿no? Que yo tengo Otro 84 más ¿Va a ser otro 84? Pues probablemente, la verdad De hecho Bonucci Bueno, creo que a Bonucci no lo tengo Perfecto Para ese SBCs me viene de lujo Bueno, la verdad que no estamos teniendo mucha suerte Pero como digo siempre Todo lo que nos den Bienvenido sea Otra doble más 81 Esta creo que la he conseguido en el pase de temporada ¿Vale? No sé en qué nivel La verdad, soy un nivel bastante bajo todavía Estoy empezando a subir ahora Bueno, otra vez Gabriel Paulista Segunda vez que lo descarto en los últimos dos minutos Venga, ¿qué más? Doble más 85 Y triple más 84 Empezamos por el triple más 84 A ver si nos toca algo interesante Tenemos un caminante Alemán Portero Tenemos a Marcandreter Estatua Oye, pues ni tan mal Buena media para un próximo SBC Que estos días están saliendo SBCs bastante interesantes Bardi y Tripier Bueno, no tengo a ninguno Que es lo importante realmente Lo que a mí me importa es que no sean repetidos ¿Vale? Doble más 85 Venga, un metamorfo Un metamorfo de sports No, pero tenemos otro caminante Croata Tenemos a Brozovic Bueno, Brozovic ya lo tengo en el club Este sí que va a haber que meterlo en algún SBC Porque este sí que sé que lo tengo ¿Vale? Así que nada Brozovic, pues bueno No está mal ese Brozovic Ahora después lo entregaré en algún SBC ¿Vale? Así que bueno Vamos ya con el desafío de metamorfos 8 Que es realmente para lo que en este vídeo Pero bueno Como tiene tantos sobres Pues he querido Abrirlos con vosotros ¿Vale? En vez de abrirlo fuera de cámara Así que venga Vamos a buscar el desafío de metamorfos 8 Aquí está Y bueno Desafío de metamorfos 8 Completa este desafío de metamorfos Y gana una recompensa Tenemos dos días para hacerlo Y nos dan un sobre de jugadores electropremium Bueno, no está nada mal la verdad Así que nada Vamos a ver lo que nos piden Y vamos a intentar hacerlo básicamente con el club ¿Vale? Alineación 4-2-3-1 Química 23 Al menos 9 jugadores de oro Mínimo 3 ligas Jugadores de amigo país Mínimo 2 Bueno Se ve fácil la verdad Y yo creo que la forma más recomendada Va a ser con todo de la misma nacionalidad Así que recomiendo que busquéis jugadores de nacionalidades Que tengáis muchos ¿Vale? Voy a ir buscando Menos la mayor valoración De Argentina Tengo bastantes 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 Muchos La verdad Vale, ¿Cuánta valoración piden? 75 Sí, vamos a hacerlo con argentinos Gente Vamos a ir haciéndolo con argentinos Por ejemplo, Rulli Bueno, pues me hubiera venido bien Y lo he descartado hace un momento La verdad No pasa nada González Pirez González ¿Cuánto a González? Venga, lateral izquierdo Bagioni Este chico sí que me suena MCD Ojo Se me ha salido Tenemos a Rodríguez A ver si MCD tenemos algo Mira, tenemos a McAllister Jugador que se hizo muy famoso en el Mundial Yo sinceramente antes del Mundial no lo conocía Tenemos a Suárez por aquí Yo creo que la química ya la tendría ¿No? Me falta un poco Yo creo que con un jugador más Consigo la química No es que no quiero poner jugadores con valoración muy baja Porque si no se me jode un poquito Lo que viene siendo la valoración Vale, la química ya la tengo Pero no me va a dar Porque me hace falta Algún jugador de oro más Que no he puesto suficientes jugadores de oro Vale, yo creo que compraré algún jugador argentino de oro Tengo un jugador argentino de oro A ver A ver si puedo poner alguno de los que tengo cambiándolos de posición O cualquier cosa Hombre, la verdad que a un portero va a estar difícil cambiar de posición Si puedo ponerte MD o EI No me sirve MD o EI No me sirve Puf, 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 puf Vale, pues Es que necesito algún jugador de oro Porque si yo pongo ahora los 3 Voy a tener 7 Y me piden 9 Bueno, voy a ir poniendo los jugadores de oro Y ahora vemos ese Vale, vamos a ir problema a problema En vez de intentar solucionarlo todo el tirón Vamos a ir de uno en uno Los problemas de uno en uno Y así es más fácil, ¿vale? Así que venga Esto nada, obviamente Voy a poner jugadores con media baja, ¿vale? No vamos a meter jugadores de 85 Ni mucho menos Venga, a ver que puedo poner por aquí Puf, 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 puf 81 como mucho Es que yo creo que 82 no me hace falta tanto Venga Ponemos a Pedro Porro A ver que más Por aquí ponemos a Keita Y ponemos a Benítez también Benítez y Tefuster Venga, ahí está Ponemos a Benítez ¿Y qué más podemos hacer ahora? Pues nada Es que me falta lo de 2 jugadores de oro al menos Lo de 9 de oro, perdón Vale, pues tengo que quitar si o si a este Y poner a un central argentino de oro Bueno, puedo poner especial Y que me salgan de los delibertadores No he buscado central Mala mía Claro, pero yo quiero que tenga maya de 75 o más Sigali Me sirve Perfecto Este Sigali, perfecto La verdad Vale, y me faltaría hacerlo Con un jugador más Bueno, puedo quitar a este Y comprar a otro que había visto La verdad Había visto que había más Así que venga Podemos comprar a otro Y ya está chicos SBC fácil La verdad El vídeo se ha hecho un poco más largo Pues bueno, porque estaba abriendo sobres ¿Vale? Pero el SBC se hace en un momentito La verdad Con cositas del club se hace Yo tenía que comprar dos jugadores Porque tengo el club bastante pelado Pero el SBC cuanto menos fácil La verdad No hay problema ninguno con este SBC Se puede hacer muy sencillo De verdad Así que nada Entregamos el SBC Vamos a hacer captura Para la miniatura del vídeo Ahí está Desafío de Metamorfos 8 Así que nada Vamos a abrir el sobre Y a ver si nos tocará Algo interesante La verdad No nos queda otro No nos queda otra Así que venga Vamos a la tienda Abrimos nuestro sobre Desafío de Metamorfos 8 Y a ver si tuviera algo interesante La verdad Ahí está Sobrejoderes Electro Premium Hostia, no puedo abrirlo Por Brozovich Bueno, lo descarto Y luego lo recuperaré ¿Vale? Que el SBC Obviamente Un vídeo entero Haciendo un SBC Pues estaría bien Abrir el SBC No puedo no abrirlo Así que nada Descarto a Brozovich Y luego lo recuperaremos No tenemos ni panera gente Pero bueno Es un SBC que recomiendo Porque es muy fácil de hacer Así que nada chicos Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Poned también por ahí Que os ha tocado Dejad vuestro sub Y suscribiros Y nos vemos La próxima Adiós